¿Qué es el presidente Peña Nieto? 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 ¿En este balance del primer año cuántos recursos se destinaron para Chihuahua y cuántos han ejercido? Fíjate que cuando recién hicimos el primer cálculo de todas las dependencias y todas las delegaciones eran 2.100 millones de pesos. Ya al cierre del 2013, en la última reunión intersecretarial donde vimos todos los resultados de todas las dependencias, se reunieron 2.800 millones de pesos de apoyo directo a los nueve municipios. De los cinco que había propuesto el presidente Peña Nieto y de los cuatro que había propuesto el gobernador. ¡Gracias! ¡Gracias!